...explico a él como es la cosa, por eso él caga el puesto, viste, y yo le explico, yo no tengo problemas con eso. ¿Y qué te ha dicho? Y me dice, me contesta, pero así seco. No, no, yo quería saber nada más si va a ser sangre. Entonces le digo, no, si fue el año pasado, viste, ¿para qué voy ahora a gastar dinero? No, no, yo quería saber solamente si va a ser sangre. Dos veces me lo dijo. Yo quería saber solamente si va a ser sangre, como diciendo, no hace falta que me encuentre, yo quería saber si y no, nada más, viste. ¿Y para qué? Sí, porque él quiere saber dónde va la gente. Para tener control. Claro. Pero él, la forma de, viste, de contestarme, y esa es la forma fea que tiene el flaco este. Está más amable en general, pero es la forma fea que él tiene. Pero es un subido también, ¿no? Sí. Que yo no te he preguntado más eso, que no me des más eso. Claro, no me, claro, no me, claro, no me, yo quería saber si vas o no vas. Digo, no, le pasa que fui el año pasado para que hubiera ganar dinero. No, pero yo te pregunté nada más si vas o no vas. ¿Cuándo es eso? No sé, creo que en junio. ¿Junio o Navarro? Junio, junio. ¿Junio? Creo. Después del Grand Prix, ¿sabes? De Italia. Ahora hay un Grand Prix. De Roma, claro. Me dice el pelotudo, el coach, me dice, sí, porque en el Grand Prix podíamos hacer el test ese. Le estaba por decir, pero acá no estamos en el Grand Prix. No le dije eso, le digo, no, no. Le digo, Ana, me dice, si usted no quiere o no puede, yo voy y pregunto. Le estaba por decir, anda, pelotudo. Entonces, por eso vine para adelante y le dije a él, a ver lo que dice. Y él decía a él, le digo, tenemos que borrar todos los puntos después. Si el test solamente se puede hacer así, de otra forma no puedes hacer el test. Si no te dejás correr el tiempo, después tenemos que poner todo en cero, que se han hecho las pelotas. Ah, y le digo, ¿y por qué eso? ¿Sabes lo que me contesta? Porque no le tengo confianza al sistema, me contesta. Soy pajera. Y este acá adelante me dice, hacelo, le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Lo voy a hacer. Después hay que borrar todo, después no digo más nada. Coche de mierda ahí, va a venir de vuelta, vas a ver. ¿Era de Bulgaria o de Hungría? Era de Hungría. ¿Hungría era el choto? El de Bulgaria era el otro. Ah, después era... Bulgaria. Era Hungría. El que le he dicho yo, que no se le dio. Hungría. Pero te han metido dos billets replays en el mismo asalto y no me daba tiempo para descubrir todo. Sí, yo me di cuenta. Sí, le voy a decir que no se ha visto y que lo vuelvo a la taqueta. Me lo ha dicho el español de acá. ¿Te dijo? ¿Te dijo esto? Dice que no se ve. ¿Te dijo? Que no se vea. Fíjate tú que está gracioso. ¿Te dijo? Sí. ¿Qué está gracioso? ¿Eh? ¿De qué se ríe? ¡Ey! Ahí viene la chaquetera. Ya está la chaquetera acá. La chaquetera. Porque se pone chaqueta. Va al medio con eso. Entonces le pregunté. ¿Por qué te pones eso? Le pregunté, viste. Le digo, ¿por qué no...? Cuando estuvo en el medio le hice así. Como dice, sacatelo, te olvidaste poner. Yo pensé si lo había olvidado. Mirá. ¡Café! Ahí está entre los turcos. Le da un café de ahí a un coche. Es típico esto. Es así la vida. Y ahora se va con el café para allá. Y le dijeron que no lleve café. Y tiene que ser, viste. Parece tonto. Le dice, le pregunto. Digo, ¿qué pasa cuando te sacas la chaqueta o te olvidaste? Dice, no. Dice, lo que pasa es que me la tengo que poner. Digo, ¿por qué? Y primero dice, porque para cumplir el reglamento en mi país o en Irán, no sé lo que dice. Y le digo, ¿qué reglamento? Digo, ¿pero por qué? Y le dice, y para que se puede ver esta parte. Y yo le dice, boluda, mostrame las tetas, lo menos. Le he estado por decir, viste. Y dice, se ve ahí. Entonces le digo, no, le digo. Y después me dice, y también por la religión. Y digo, no, no digo nada porque este, no la conozco. Y a otros sí, le he ganado la mierda. No digo nada. Le digo, y ella misma me dice, y es una estupidez, me dice. Ella misma me dice. Es que sale a pizarse con chaquetas. Pero allá anoche estaba así, viste, estaba así. Yo en el campeonato de Túnez, de hace un mes o así, yo les dije que los chicos de Irán, que abran un chándal normal, las chicas de Irán, la chaqueta del chándal les sacaban por abajo. Y ahí fue cuando me dije, uy, pero hombre, a pizarse no puedo salir con chaquetas. Y eso es lo que me da por la bola. Reglamento, yo si sería jefe ahora, claro, es una cosa sensible, ¿no? Es simple. Pero en la BT, eso, que no puede ir con chaqueta y punto. Y el que por religión, por lo que mierda sea, no me acuerdo, porque no puede venir, listo. Ya el pañuelo, ya el pañuelo es una cosa. Pero digo, bueno, entre todo el pañuelo... Bueno, es un tema tan sensible... Claro que es sensible. Y si lo llegan a hacer acá, en Alemania ya somos nazis, somos derechas, somos, viste, anda la puta que te parió. Pero nosotros como el país de ellos tenemos que hacer el reglamento de ellos, viste. Por eso yo no voy a esos países. Yo no voy a... Es de Irán. Sí, yo no voy ni a Irán, ni al norte de África, tanto, moro, tanto, moro, tanto, moro, no voy. No voy. En Marruecos y a la semana siguiente el túnel. No voy, no voy, yo no voy. Al menos que haya un mundial, un mundial. Pero si no, no voy ni en pedo. El de túnel traje un mundial, yo no. Claro. Y sí, me fijé yo que las de Irán, donde se andan largos. ¿Eh? Los chicos no. Las menas son las... Los muchachos no tienen problemas. Los chicos son los... Las chicas son las que tienen que andar con toda esa mierda. Que de noche no puede ir... No puede ir junto, tiene que ir esto, tiene que andar la concha de tu hermana. Que la mujer aquí, los hombres ahí... Viven, te digo, viven 200 años atrás. Sí. Ya los españoles del norte son medio atrasados, viste. De Burgos para arriba, Burgos, ¿eh? Y todas esas personas ya se han atrasado un poco, viste. Pero está bien. Te cuido que yo soy de cerca, ¿eh? Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Me habéis dicho. Dani. Daniel. Dani. Dani no es sí. Soy zamorano. Esto es argentino, no sabes dónde está el buen cordero. Soy zamora. Y el buen lechazo... De Zamora. Soy de Zamora, que no siento una hora y... Pero vivo en Barcelona. ¿Tú dónde eres? Yo de Burgos. ¿Ves? Somos castellanos. Él es, por lo menos, de una ciudad... Ahí sí que hay que... ¿Sí? En Zamora también. Pero en Burgos más. Tú con lo de Sallón García, ¿no? Sí. ¿Zamora cuánto está de Burgos? Dos orillas.